...del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y el movimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales, una forma de despejar la dignidad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra constitución política, decimos quinto, la presente emisión no contraviene la limitación establecida en el numeral tercero para acción octava del artículo 35 constitucional en el sentido, incluyendo personalmente, de que no podrán ser objeto de consulta popular la recepción de los derechos humanos reconocidos por esta constitución y en los tratados internacionales, a menos que el Estado mexicano sea parte de las garantías humanas de protección. No es así, en cuanto a la consulta solicitada tiene propósito un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilita, en su caso, juicios tiene propósito y despejada. No es así, en su caso, el derecho a participar en los asuntos Ejuez, por del contrario, no es un caso, de que la medida reafirma el derecho a participar en los asuntos El artículo 25 de los derechos civiles y políticos del 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí va el proceso. Ahí está. Ahí va el proceso. 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 Ahí va el proceso.